Multiverso de Spider-Man Esta película es dirigida por Joaquín Dos Santos, Ken Powers, Justin K. Thompson y nos da muchísimo orgullo porque el día de hoy aquí tenemos a dos talentos mexicanos que sumaron su increíble talento, le echaron muchísimas ganas y toda la propuesta cinematográfica que están aquí con nosotros entonces vamos a invitar por favor al animador Cruz Contreras quien por cierto va a dar también la gran oportunidad y a la cor de donante Emilio Pregunio acompañarnos para presentar a la animadora Cruz Contreras Buenas noches Buenas noches Gracias a todos de verdad por venir el cine es para compartirse, que las historias se sigan contando así que gracias por estar aquí justo hoy en la mañana y quisiera compartirlo en esta ocasión antes de ver la película hablaba con mi coach actoral y hablamos de ¿qué chingados hacemos aquí en esto? ¿qué hacemos en el cine? además de contar historias creo fielmente que el cine cambia al mundo audiencia por audiencia cambia el mundo porque contamos las historias de allá afuera utilizando la voz que tenemos para poder compartir el hola eso también me pasa a mí, hola yo también viví eso y con todo muchos momentos de estrés pero a la vez muchos momentos de felicidad yo le guardo muchísimo cariño a Spider-Verse porque pues prácticamente cambió mi vida para mí estos personajes que ustedes van a ver hoy son personas que existen en mi realidad son personas que las veo yo todos los días cuando me despierto y son las últimas personas que las veo cuando me voy a dormir a dormir en mi cabeza y en mi corazón estos personajes existen entonces verlos ahorita y que ustedes lo tengan el pues ahora sí el placer de ver a estos personajes en pantalla a mí me llena de mucho cariño yo me pongo muy emocional cuando veo esta película porque me da muchos flashbacks de todo lo que yo trabajé acá de pensar como no voy a poder, no me va a salir no se puede y verla ahorita sentado dos años después y ver que sí se pudo es un sueño hecho realidad yo espero que ustedes la disfruten muchísimo también pues ahora sí que muchas gracias disfrútenla tercera llamada no divulguen spoilers de verdad no divulguen ningún spoiler y disfrútala agárrense del asiento porque está buena no 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 muy buena que no Hola, aquí Joshua, un gran fan, pues más que nada es una pinta sencilla, pero ¿cómo fue la experiencia, cómo fue el sentimiento de, cómo fue la experiencia, el sentimiento de doblar este proyecto y que acabara así de, apenas empieza lo bueno y ya se treinó. Quiero pedirle disculpas a todos ustedes. Eso que experimentaron ustedes lo pasamos nosotros allá en Sony cuando lo vimos, me acuerdo que cuando vimos los screenings, la película no se veía así al inicio, entonces ya cuando vimos el último, me acuerdo que vimos el screening y nos quedamos callados en la sala por un ratote y fue que no vamos de ver, y lo primero que pensé es como, la gente se va a quedar con la boca abierta, y yo no podía esperar, yo quería saber, yo quería ver qué cosa iban a quedar todos ustedes, pero lo lamento. Me encanta, es buena voz de todas maneras. Sí, yo sí. Me encantaría saber cómo fue el proceso para darle ese, como twister de 2D, 3D, los ramados, todo el aspecto del cómic y cómo juegas con ellos. Habíamos quedado en un inicio que Emilio contestaba toda la animación y yo dublaba. Y creo que la idea central, no, no creo, la idea central de Spider-Verse es que todo tiene que parecer un cómic, y de ahí partimos. Y empezar a crear herramientas que nos permitieran llegar a esto. Tomamos muchísimas referencias de los cómics, incluso ahora que se nos presenta por ejemplo, Pavitra, cómics de la India, y estilos visuales. Por ejemplo, Pavitra tiene un delineado, un contorno. Este tipo de contorno se utilizaba en los cómics en la India hace muchísimos años. Entonces tratamos de tener muchísimas, muchísimas referencias para lograr esto. Algo que me gusta mucho de Spider-Verse es que no nada más tenemos animación 3D. Por alguna razón, en algún momento alguien dijo, la animación 3D y la animación 2D están peleadas, y solamente, ahora ya solo vende la animación 3D y solo hacemos animación 3D, ¿no? Spider-Verse lo padre de esto es que dice, no hay razón de, ¿sabes por qué no mezclar todas? Animación 3D, 2D, animación a mano, en Into the Spider-Verse y ahorita había explosiones que estaban dibujadas a mano, que después los animadores de FX tomaron y metieron a la película, ¿no? Entonces tratamos de mezclar todos estos. Buenas noches, Cruz. Muchas felicidades a ti. Y a los 40 mexicanos que están en este proyecto. Yo quería preguntar, por ejemplo, tú, tú haces pelo y ropa en esta película. Normalmente, ¿cuántos animadores trabajan, o sea, por ejemplo, en tu departamento, cuántos animadores son y cuántos animadores trabajan por frame un poquito, así como para comprender más, pues, todo este grande proceso que hay detrás, porque son, pues, miles de artistas los que están detrás de este proyecto, ¿no? Como tengo entendido. Se cree que para esta película, para los Spider-Verse hubo más de mil personas que llegaron a tocar un shot para la película. De estas mil personas, el departamento de cabello y ropa somos alrededor de entre 20 y 30 personas. Somos relativamente pocos, así que si hay gente que está en la animación, cabello y ropa es una muy buena opción. Otro miles, con otra vida y otras circunstancias completamente distintas. Y eso en la voz siempre se va a reflejar, ¿no? Tu manera de hablar, tú tienes como persona un ritmo específico en cómo hablas, ¿no? ¿En qué tanto tomas aire? ¿Qué tanto aire tiene tu voz? ¿En qué pitch está tu voz? ¿Lo razonas aquí arriba o en la nariz o en el pecho? Entonces, fue un poco como, fijarme también, el reto también cuando haces doblaje en español, es que ya hay un trabajo previo en inglés. Entonces, un poco si es como observar hacia dónde trabajó Shamik, el personaje, que es el actor original, pero también es un poco adaptarlo a mí, porque no soy Shamik, ¿no? Soy Emilio. Entonces, todo parte siempre como actor de quién eres tú y las herramientas que tienes tú. Entonces, sí, es como un 50% del seguir el trabajo ya prehecho de Shamik y de los directores. Y también, de este lado, tratar de meterle un poco de mi parte, ¿no? ¿Cómo sería Emilio bajo esas circunstancias con este otro personaje, aunque sea Miles de otro universo? ¿Me explico? Entonces... Yo acabo de salir de este proyecto prácticamente, ¿no? Entonces, yo lo digo siempre, yo lo veía todavía con ojos de amor y yo terminé el proyecto y yo decía, se siente mejor que la primera. Como que había algo que decía como que se ve mejor que la primera. Sobre todo porque estas herramientas que teníamos antes las mejoramos, ¿no? Y ya se veía como más más formado, más maduro el proyecto. Y me acuerdo que yo salí pensando, ¿seré yo? ¿Serán mis ojos de amor viendo la película? Y después empecé a leer las críticas en donde me llamó mucho la atención una que decía, es que Across the Spider-Verse hace ver a Into the Spider-Verse como una película obsoleta, ¿no? Y eso me llamó muchísimo la atención, porque entonces Across the Spider-Verse es ahora el nuevo a vencer. Yo igual siento, o sea, en mi opinión personal, sí siento que en definitivo tendría que ganarlo, sobre todo por la parte de animación. Creo que lo que hicieron literal rompió las reglas y barreras de lo que conocíamos en la animación. Yo nunca antes había visto algo así en pantalla grande, así que creo que, o sea, por ese simple hecho, además de un gran guión, una buena historia, un buen desarrollo de personajes, creo que sin duda tendría que llevárselo. Pero también personalmente como actor, los premios me dan igual, la verdad no creo que signifique nada, es súper extraño la manera en que las academias premian, y claro que se siente muy bonito, pero no, no significa nada. Creo que lo que más nos mueve es que... Vamos a dedicar esta noche a Algarabía, familiares y amigos de personas con discapacidad intelectual, hace que nos acompañan aquí al frente esta noche, y trabajan día y noche para construir una vida plena para los jóvenes y adultos con discapacidades intelectuales, o que viven en el espectro autista. Entonces, bueno, vamos a darles un fuerte aplauso.